Quiero que nada va en tu cabeza, salúdame la gente Esto no es venga, esto no es la infolución Yo quiero que nada Quiero que no te parノ aguanto Que tiene tu cabeza gulana Pero, ¿Otest algún me區 de en tu cabeza sóidirás? Quiero que tienes que mante Cuidado, puedes deparlarnos Lo que quiera que tenemos que tr�ONE Dib instar,har rellaso ¡Quién. AmSai ¡Dumpad! FUZEXIO ¡DEPÁRATE! ¡Voy a hablar, voy a hablar! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar! ¡No, no! ¡Para que yo te crea! ¡Yo quiero que tú me sacudas de este parante! ¡Revelación! ¡Hay un bebé aquí! ¡Los más llevamos un hombre brutal! ¡Se llama revelación! ¡Es el ángel que le habla a los profetas! ¡Es el ángel que te habla a los oídos! ¡Es el ángel que arrive en los sueños! ¡Es el . ¡Es el ángel que le toma en mis pies! ¡Se encuña atrás! ¡Es el ángel que Zack Equitar II! ¡Es el ángel que le habla a los sueños! ¡Se encuña a los sueños! ¡Es el ángel que golpean, es el ángel que ihre rebaja a los siguientes! ¡A las tempestades! Deja, deje, deje. Deja, deje. Deje. ¡Aquí está bien! ¡Muy bien, coño! 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 ¡F Park! ¡A quien le sale! ¡Rupa! ¡Comba! ¡Liva! ¡Coyen! ¡Ufa! ¡Ufay! ¡Qué es lo precioso! Caminame para el medio Conyectando a pasillo No se preocupe Que las 3 de la mañana Solo hay que tomar gente de guerra Estamos al nivel de los años de ahora Los humanos no pueden morir en este tiempo En las 3 de la mañana nueva gente cantada En las 3 de la mañana nueva gente natural ¡Vamos! 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 Estamos en el campo del miedo ¡Vamos! ¡La luna tira la está peleando! ¡Vamos! ¡La luna tira la está peleando! ¡La luna tira la está peleando! ¡Vamos! 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 ¡El bernudo ha tenido que ser el raconte Que se ha metido aquí ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Agarra una gente que te quiera mal! ¡Una, una! ¡Una sola! ¡Se acabó de la agua! ¡Canta un rojo! ¡Yo voy a verte el profeta! ¡Se acabó de la manipulación! ¡Canta un rojo! ¡Agarra a alguien! ¡Que te voy a apoyar! ¡No olvido que me ha encontrado con ti. ¡Bueno, una, una, una! ¡Néanlcó at gedacht a todos nuestros espíritus. ¡Tankas el monstruo! ¡Por qué lo ¿No puedes? ¡L можем! ¡Para mas de egoíra! ¡Ah! ¡Aguida presente de esta hora! Vamos, parece que no me están entendiendo Parece que no me están entendiendo Parece que no me están entendiendo Parece que no me están agarrando Agarré con la suerte Amigo, ayúdame, ayúdame Agarré con la suerte Brontale esa palabra Agarré a nadie, se va a aprovechar ahora Agarralo Que hay alguien que va a meditar en el estadio entero En este salón entero Ay, Macayesco Dios mío, ¿por qué es la casa de gloria? Profetiza nada Aquí está a tu lado Dile, no dejes que el mar se entre Dile, no dejes Dile, no dejes que la patria se venda Dile, no dejes que la mentira se venda Dile, no dejes que la mentira ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 a tu mano hacia aquí suelta y santo, cántame que en Sudamérica no se adora este país tiene lo que América entera necesita este país entera lo que Estados Unidos de América necesita, en Estados Unidos no se adora vamos a superar la mano tiene a mi mismo que tu tienes el diablo lo ofrece tiene lo que tu tienes lo queytyan lo ofrecen su distancia que está con la piel a mí me está llama Gloria si la policía que se va a Provincitir deodiarte deaca dijo que me está llaman al Comix a las donaciones de nuestras vamos a ver en Sudamérica para el v Roger esa lativa para el v mío para el v bambo para el vinyo para el vinyo vamos por medio vamos por medio por medio que наши mafoy estas chono la ¡Gracias!